Que mala tuve de editor, pues más de editor que yo la verdad, no te voy a engañar. A ver, se me ve todo, ¿no? A ver, pensé que se me había buggeado. Torneo con el Porch, bien Torres, empezamos bien. Piensa que la última vez empezamos muy mal. Y terminamos muy mal. Oye, no te mutees, ¿vale? Van, si quieres hablar con el chat el tuyo, habla, ¿eh? Que no importa. Vale, vale, sí, pero no tengo chat. Exclamación Multi, habéis editado el Exclamación Multi para que salga ahí los dos streams en medio de Torres. Torres Twitch, o sea, torre 8232 barra baja en Twitch y Twitch.tv barra stake. Está viendo un juego muy raro. Vale, a ver, vamos a ver, es que es importante, ¿vale? Tú ya lo has usado, yo lo he usado muy poquito, así que no le puedo dar una nota buena, pero tú ya lo has usado bastante. Has dicho que es mejor que el normal. Normalmente las versiones mejoradas, quizás por placebo, que es mejor, las versiones mejoradas, ¿no? Efectivamente. Te lo habías fallado, tú. Yo bueno. O sea, sí que es verdad que tiene más hipofantasma, pero se siente mejor. Te lo voy a responder a este tío. Friendly list full. No es coña, ¿eh? Ah, ¿no? No, no, lo tengo, lo tengo, ahora es que no lo iba a agregar igualmente, pero me refiero, que tengo la friendly list full. Oh. De verdad. Ah, a ver, vamos a hablar del porch. Básicamente este mejorado, ya visualmente está guapísimo, ¿vale? Bueno, mira como he botoneado yo, es que vamos, es que tengo ahora mismo un carro, hermano. ¿Cómo? No, no, me estaba dando por culo. Qué rico, ¿no? Premio castigo, cabrón. No, no. Lo mato, ¿eh? A ver, como es más guapo, lógicamente tiene más hipofantasma. Así que, a ver, la hipofantasma, bueno, folladón, que te has llevado, hijo de mi vida y de mi corazón, por favor. Pero tampoco, eh... O sea, no es algo basto. Muy disparado. El tío está intentando para agregarme, ¿eh? Está intentando todo. Ah, después, a ver, hipofantasma yo creo que dificulta, y además el normal no tenía hipofantasma prácticamente. Creo que es el único que han hecho en mucho tiempo que no tenga hipofantasma en el pase, eh. A ver, que no tenga. O sea, que tenga poco... Que tenga muy poco, ¿sabes? A ver, probablemente. Y deja de marcar, pobrecito, que esto es ya... Ya, en verdad, sí. A ver, bueno... El... El remix... No sabes qué coche es. No, ahora mismo no caigo, la verdad, no. ¿Te acuerdas cuando metieron el estadio este, que era Cuadome, pero era... Oh, que mierdón de mapa, tío. Que mierdón de mapa. Que mierdón de mapa. No se ve. Tío, todos son oscuros, eh. Dos nubos que meten, te lo juro. Cada vez se ve menos, tío. Ya, un poco ha quedado de marcar, pero bueno. A ver, así como Ato, esto es Hitbox Dominus también. Es Hitbox Dominus. Y... Importante, que esto... Hay un link. Mucha gente, muchos de vosotros, que aquí en el chat también, no lo sabéis. Que hay un link de Rocket que se va actualizando. Con todos los coches y todas las Hitbox que tienen, ¿vale? Así que si ponéis, afirmación Hitbox en mi canal de Twitch, lo tenéis ahí. Y si me acuerdo, lo voy a poner también en la descripción del vídeo. Pero claro, si me acuerdo. Si no, pues vais a mi canal de Twitch y ponéis, afirmación Hitbox. Un abrazo, máquinas. Perdón, perdón, perdón. Hola, Danturion. Hola, KDMS. No, no, no. Tiene Hitbox Dominus, eh. Hola, Link. Hola, Mini. Hola, Farris. A ver, si se van a quedar afk, yo, hacemos un corte y vamos al siguiente, eh. Te lo digo en serio. Porque si se van a quedar afk, es que no tiene... Bueno, no. Pero es que tú, tú vas el ping que va uno. Pero si vas a quedar... A ver si hace... A ver si hace time for fate ahora. No, pues tiendas de link. No se puede ningún, eh. No se puede ningún, eh. No se puede ningún, eh. No, yo creo que vamos a ir al siguiente, eh. Si, si, no, no. Voy a pegar un corte aquí. Corte, editor, pum. Hermano, me estoy hundiendo con la Hitbox Fantasma. Que tengo el cudo en mi... Vamos, en mi... O sea, en mi nada. O sea, en mi nada iba a decir. Tengo su cudo, vamos. La nariz, no. Lo tengo delante. O sea, tengo en el cráneo ya incrustado, bro. Madre de la Hitbox Fantasma. A ver, espera. Voy a hacer... Voy a hacer de espaldas. Cuento que no veo. No, vale. Ponte recto. Ahí, ahí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. El galerón por el cudo. Lo estoy metiendo, eh. Hola, Cristian. Le estoy metiendo al galerón por el cudísimo, eh. Bueno. Mejor ejemplo de la Hitbox Fantasma. Imposible, eh. Madre mía, tú. Bien. Ahora mismo, ahora mismo. Haz fake, haz fake. Empezamos jugones. O te suscribes. Claro. ¿Qué más? Consejo, te lo doy gratis. Pero, a ver, no sé. En Bronze Pulse será jugar a juego. Me ves, me ves. Pero en Bronze es porque eres nuevo. Me ves, he dicho. Si me han visto, si me han visto. You see me, you see me. No. O sea, te he visto, pero me refiero. Soy un puto egoísta de mierda. Lo siento mucho. No tengo ningún tipo de visión de juego, tío. No, no. Es que era clip de Tik Tok ya, prácticamente. Sí. ¿Algo más? Me viene en el chat y dice, I was the guy on 999 ping. Me pone en el chat. Y ahora me ha ido, bro. Arriba, arriba. Pa ti, eh. Otra, otra. Que si no ha llegado otro. ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, los takers! ¿Qué haces? ¿Estás rodeando? Que no. Palomita. No, what a roll. No, no. No, no. No, no puedo yo. ¿Cómo? ¿Qué tenés que meter el transporte? Ah, joder. Es que todavía no lo sabía. No, para nada. No te lo has comido, ¿no? Para nada. Disculpa mía por estar atrás. Me ha intentado hacer una palomita. Me ha intentado hacer una palomita. No me ha salido, lo que es. Ah, Coquita. Vamos a jugar serio, al menos. Ya estás primero, ¿vale? Porque ya sabes lo que pasa. Sí, sí. Es que, sí. Ya sabemos lo que pasa. ¿Papi pa' mi? Pa' ti, pa' ti. Al hueco. ¡Madre, vaya pepo, tú! Pa' ti, pa' ti. Pa' mi, pa' mi. Pa' mi, pa' mi. Pa' ti de vuelta, eh. Ya, a ver. Si la fallabas, si la tirabas pa' mi, al menos. La metí a yo, pero... Ya, a ver. No sabía que estaba. Espera, espera, mira. Un momento, un momento. Que se me ha... Se me ha codao este. ¿Esta qué? Es hipodominum. Pega flicks. No boost, no boost. No hands. No hands. Ah, digo que lo ha fallado. Ha venido el compañero del de 900 de ping y me está ragueando mucho. Qué joder. El tío me han pegado, eh. Cuidao. Agua fake, agua fake. No pasa nada. Ya. Casi he miso el boost. No pasa nada. Mira esto. No, no he miso el boost. Bueno. Vaya mierdon. No tengo boost. Estoy atrás tú y yo, eh. No te preocupes, soy portero. Eh, tú ya, tú ya. Fake. Tú ya. Sí, mira, mira, mira. Open, eh, open. Goooood. A ver. Bien. Roastry le ha dado 4,6 cafés. Sí. Bueno, inciso primordial que digo todo. Cada vez que analizamos un coche se tiene que decir. Tremenda timada Roastry Twitch hizo con el Nissan Silvia. Repetimos, eh. Algún día le llegará. Y bueno, y todo lo que haga apartado. Darle tantos cafés al Nissan Silvia básico me parece una robada de manual. O sea, ¿cuánto le dio exactamente? Es que... No me acuerdo. 4,5 creo o algo así, ¿no? No. No, what the fuck. Me está comprando el Nissan Silvia con este coche. No, no. Y con el Van Baby. Le dio más que el Van Baby. El Van... El Van Baby. Cuidado con el Van Baby, eh. No, no, eh. No, no, eh. No, eh. No, eh. No, eh. Eh, respeta a Gararote, eh, Cristian. Si me hago sub... Pues mira, mínimo 5. Eh, eh, Marco. Respect, bro. Has llamado the reward, tú. Dependiendo, ¿no? Me molesta desde el plan bronce, pues. Hubiera más bueno 5, si. Sí, sí, que se parece a Dabodillo Fan un poco. Pero eso, por el acento. Joder, no. Sí, Samuel. Ah, si quieres configuración de mando, vamos. La vas a tener dentro de poquito. Igualito. Pero igualita, la voz. Y el acento... No tengo boost, eh. Uno de corto, otro igual. Vamos, eh. A ver, pero se parece. Joder. A ver, sí que es verdad que se parece un poquito a Dabodillo Juan. Lo dicen mucho, pero un poquito. Bueno, a ver, a mí me han dicho... No, no, sí. Lo dicen mucho. A mí me han dicho... No, pero es que... A ver, ¿sabéis a quién me han dicho a mí, bro? Muchas veces por la cara. ¿En mi voz? No, da mía, da mía. Ah. Pero es que no se parecen absolutamente nada, eh. Pero bueno, me lo han dicho varias veces. A destax. Yo me quedé flipando y digo... No sé si eres sordo o cómo va de asunto, pero... Y también a uno que se llama... A uno que se llama... Que lo conozco por Jesús... Arsidex. También. Me han dicho esos dos. Qué idea. Ese es de Minecraft, de Arsidex. Sí. Físicamente me parezco... Sí. A Lukaku. No te jode. Pero se va en todos los aspectos, eh. Literalmente es un Lukaku. La caca. Calvo. Calvo. Tú sabes lo que sí te parece. Es millonario. Sí. Yo soy un jugador de fútbol, pero sin... Sin la última letra. Me salió un TikTok. Me salió un TikTok de... ¡Hostias! Me salió un TikTok de... Al... Que le preguntaban al Colder. ¿A quién te pareces? Ya sé. ¿A quién dijo, tío? A Lukaku, ¿no? Me parezco a Lukaku. Y el colega le ha dado... O sea, ahora que lo dices es verdad, eh. Qué bueno, tú. Lukaku por la penfobia, ¿ves? Algo tenemos en común. Y Lukaku. Vale. Es que de verdad... Igualito. Es que somos iguales. Bueno, vamos ganando de uno. Hay que concentrarse, por favor. ¡Gaah! ¿Cómo? ¿Cómo botas para arriba de eso? Vaya robo. Nos vamos, nos vamos. ¿Te dejo el boost? No te lo dejo. No, no, no. Ah, que hay encima. A ver si. A ver, se siente rico este coche, la verdad. No se siente mal. Mira que yo no soy fan de Hitbox Dominus. Pero para mí... Para mí es de los mejores que hay de Hitbox Dominus, eh. Y además está guapísimo. La primera vez que lo probé me gustó mucho. Y ahora no sé. A ver, yo ahora mismo me falta la valoración final que es ganar el torneo Super Sonic Legend, ¿no? Pero... No queda de duda que es bueno, pero... No, no, bueno es, sí, sí. O sea, si eres main Hitbox Dominus te renta que flipas. Pa' cambiar un poco, ¿sabes? Pero... No es mejor que... Que el Dominus, obviamente, creo yo. Y, pero sí que es de los mejores... De su Hitbox, vamos. Ahí hay, ahí hay con el boom BP. Bueno, pues adiós. Muy buenas tardes. Venga, te la he parado. Me la he parado, sí. Hay que valorar que... Ross Drive ha dado 4,6 KFS, eh. De 5. O sea, de 5. O sea, 5... O sea, 4,6 y esto. Entonces el Fennec del Dominus, ¿qué es? 5, exacto. Me parece muy poca diferencia, eh. Un día de 5. Pero WTF. 4,6 cafés. No sé, sí. Vamos. Lo que pasa es que él quiere tomar café y no sabe cómo decirlo. Vamos para dar estos 4,6. Yo creo que es cabentada, ¿no? ¿Cuánto veíamos nosotros al básico? Ah... Al... Al Porsche. Sí, al normal. 3,5, 3,5. ¿Ves? 3,5 lo veo aceptable. Aceptable, aceptable. Aceptable. Por lo que he visto ahora, 4. Pero vamos a terminar de verlo. Venga, donde está. Que otro firmita, máquina. Bro, WTF. Hay más random. Otro firmita. Bien jugado. Conex. Venga, va. Bueno, final, eh. Final. Seguramente en el vídeo habrán visto la primera ronda, quizás la segunda. Luego ya... La semis y otro no. Porque ha sido un poco... Un poco... Un poco... No aburrido porque ha estado guay, pero un poco, ¿sabes? ¿No? Bonoto, ¿no? Para que el vídeo no dure 40 minutos. Bueno. A ver, no ha sido aburrido, pero tampoco ha sido lo más entretenido el mundo. Claro, es que el primer partido es espectacular, la verdad, eh. Y el segundo... Yo le voy a dar una... ¿Cómo? Oye, el lagazo que acaba de pegar. Quita, quita, picho. Quita, 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 quita. ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! A ver... Por ahora... Un 4,2 tiene el Porsche. Vamos a ver ahora. A ver si estos dos minutos que quedan me hacen... ¿Dos minutos, he dicho? Dos partidos. No sé qué he hecho, la verdad. ¿Me dio, me dio? Pass me the ball. Mira esto. Mira cómo se le ha pasado el rival. Ah, vale, vale. Era eso. Ahora sí. Qué bien, qué bien, fake. Qué jodazo, cabrón. Un momentito. Le cayó el otro en la cara, tío. Mira esto. ¡Macho un salto! Eso yo no lo hago, eh. ¿A que no? No sabía yo de esa persona, la verdad. Hubiera estado bien. A ver, a ver. Es que yo... Yo he visto... Yo he visto... Me he visto ese toque y me he quedado patidipuso, bro. No podía. No, pero que la iba a seguir, joder, eh. Gaaaaa. Que lo iba a seguir, pero, que... Qué sé es, eh, me ponía a pegar uno de un segundo. Literalmente, Kevin. Lo dobla. A ver, yo, la verdad, 4,2 es generoso, por ahora. Está diciendo aquí Kevin desde Colombia que hay que poner la parte de tu vídeo de cuando está comentando lo de la fotopía. Sí, sí, sí. Pa' que por a ver si se ha dado un interesado. Pues eso va a ser. La verdad es que esta final es bastante sencilla por ahora, ¿no? No quiero hablar de más, ni pronto, pero no tiene pinta que Hugo nos plante cara, ¿no? Hugo no se está enterando en el exclaimers. Hugo ahora mismo va a voltar. Hugo está como tú. Pero mira que pasa he metido, bro. Lo que pasa es que no había ido al juego. Recuerdo que has metido como un todo desde Kikov, ¿no? ¿Fake? Que he metido. ¿Fake? ¿Vale? Muchas gracias. Ah, una palmadita, ¿sabes? No me voy a meter, ¿vale? Pero yo te la paso. Toma. Sí, sí. Oye, me digas tú. ¿Dónde me la pasa, no? A Hugo, venga, Hugo. Encima que animo al chaval para que sea muy entretenido. ¡Iquierda, izquierda! ¿Iquierda o no? ¡Ay! Que no tengo hirpus, ¿verdad? Hirpus fantasma. Hugo, me cago en tu puta madre. Perdón, Hugo, perdón. Hugo. A ti. Me cago en no llego. Mira que he hecho prisa. Ojo. No, no, no tengo buss. He hecho prisa, ¿me? Y aún así no he llegado. No, 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 no. Eres un hijo de puta. Te lo he vagao. No, mira por mí. Te lo he vagao. Hugo se pone nerviosa. ¡Uy! ¡Uy! Hola. ¡Hala! No lo he dado. Estoy demasiado mal. He matado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra? Confío. ¿Por qué te he venido? ¿Has matado a Hugo? ¿Es open? ¿Le da un besito a Hugo? ¡Hijo! 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 Me gusta. Me gusta. Disfruta. Duro que eres que de den. Qué marcador, Daniel. Estoy haciendo un poco clínico. Ya, en verdad. No, no. No mapa nuevo coche. No, qué barbaridad. No, qué barbaridad de partida. Más uno si este campo no se ve una puta mierda. Deja la derecha, hombre. No sé si es peor. ¿Cuál es? ¿El Aquadome de noche? No. ¿Cuál es el Durban Central de noche o este? La quita, la quita. ¿Me vas a pasar o...? Messi, Messi, Messi. ¿Serás imbécil? ¿Ya? ¿No sabía dónde ponerme? ¿Por qué lo estoy diciendo? Aparta. Toma. Hugo. No, no, no. No hay problema que termina la frase, po. ¿Y están? Me ha cagado, me cagudo. Encuentrem los hitos. Encuentren los hitos, eh. No hay que anotar. Quita, quita. A ver. No tenés como ir. ¿Pero será malito? No, eh. Oye, es que es un botón tío. No me maten. Es que no, es que no. Es que no, tío. Encima, encima que te posiciono bien Hombre, quiero a free, tío, quiero a free Ya lo sé ¿Qué haces, tío? Apen, apen, te posiciona bien ¿Verdad? ¿Pero cómo que tiras bien? Que te he posicionado bien para que vede, bro Mete eso, anda Pero será malito, tío Que tragicomedia, eh Que desarrollo de arrocontenimiento Que barbaridad Bueno No, no Quita, coño, Hugo No, quita tú también Quita, déjame girar No, tope, eh Allá voy Me he follado, Hugo No, aparte que viene Jugar con la artillería No me lo creo, eh No, esto no es tuyo, Dios, eh No me voy, no me voy No me ha movido nada, tío Pero me he tragado palo, tío Eso sí, ahora jodiendo No, no pasa nada, no pasa nada Oye, porque ahora siempre me ha baneado ese tío ¿Qué ha pasado? Estoy haciendo esto Para que perdáis los puntos, eh De la de esa, eh Una serie de eventos desafortunados No cabe duda Bueno, pues mira yo Vale, a ver Tengo cero de boost, vale Yo tengo boost Vale, me dejas ese Entiendo Me han robado hasta dos pads Pero yo estoy por aquí, vale Justo lo habías dicho Bueno, un dagazo interesante Me voy a por boost, la verdad Sí, voy a por boost Oye, oye, oye Déjame el puto nitro ya, eh No, cállate Tuya, tuya ¿Cómo se que? ¿Ya? Open Sí, hombre Ven aquí, Hugo Ni me movío Yo que no me movío Mira que le he dado, eh Darle le he dado Sí, sí Fake Mira, free, goal No, va a gol 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 No, por culo Otro, otro, otro Otro, otro Otro Nada, ¿pasas? No creo, ¿no? A ver cómo rebota esto ¿Se va a tirar Hugo? ¿Se va a pasar? Nada mal Que se tira Hugo, bro Es una boya, boya Vamos a jugar con el tiempo No pasa nada A ver, no puedo jugar con el tiempo Cuando vamos perdiendo de dos A lo mejor no es la idea más inteligente A ver, a ver Pero jugamos con el tiempo Para Marcar gol Ajá Con el tiempo que ten Oye, ¿puedes dejar un badón? Por favor What the fuck are you doing? Vamos a ver ¿Me quitas el badón para pasarse al rival? Es que no sé ni dónde está No, Kamehsensee Kamehsensee Si acabas de ir, ¿dónde voy a estar? Pues ahí Ya, en verdad sí, ¿no? Medio Pero a mí me está grabando este tío, ¿eh? No te he dicho medio Yo me he ido de nuestra portería Claro, me sigue el mapa No, de medio No, usted hay que remontarlo, ¿eh? Me niego a ir al tercero Hemos perdido Es broma Esa tuya se fue yo ¿A ti? Me he dejado de afek, afek Vete, 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 vete Me voy, me voy Vale, yo no tengo culpa, ¿eh? Oye, hostia, me acabo de parar de mí Ya coño, quita, quita Apartar, sí, sí Apartar, sí, sí Apartar, sí Apartar, sí Apartar, sí Me ha chocado, no llevo Lo he matado, lo he matado Vale, ¿tienes tiempo? ¿Tienes balón? ¿Tienes manos? ¿Tienes manos? No, 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 no No, no, no Pa' mí, pa' mí gana se da Uy, pa' ya, Pepo Bien, bien, bien Un minuto 14, ¿eh? No, no, no tengo manos No, 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 no No, no, no No, no, no Está mal, está maldito Está maldito ahora, está maldito ¿Vas tú, eh? Mira, eh, te va a quedar perfecto Ahora No, pero yo soy maldito Yo soy maldito también Bueno Eso nada No, yo no voy a entrar Oye, qué mierda, ¿no? Espera Me da un besito A Hugo No, Hugo no No te preocupes Ups, ya que tragedia No te gusta ¿Sirve? Te la come Uy, qué hijoputa ha llegado No estoy atrás, eh No estoy atrás, no estoy atrás, eh Corre Eh, all good Pa' mí, pa' mí Mete, Pepo Me viene a matar Es que no sé pa' dónde era pa' mí Te va a matar Que me ha enganchado igual, tú Bueno, está que O sea, que tengo que hacer Tengo que salvar mis dotes de portería Mamá Bro, qué malo es Qué malo soy también Bro, pero mira que ha hecho Un espectáculo de gol, bro Qué dalasco de ruedas sin querer, eh What the fuck Remontamos, eh No me jodas, eh Qué lamentable, mate No quiero ir a otro partido, tío Qué experiencia tan traumática, eh Una experiencia lamentable Una experiencia que no quiero repetir Pa' mí Pa' mí Lo he hecho por busca Toma, toma 1v1 contra Hugo No, no Ever, Izan Iba a seguir Izan en maquina Mira leyes No, Izo pagó No, no Izan acaba de piquear Al siguiente Vamos al siguiente Nos vamos humillados y hundidos Tío, tío, qué duro, ¿no? Humillados y hundidos Joder, vaya taila, tú no 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 a mí me están a mí me están grabando se remontaba no no se remontaba adrián ha sido un mero espectador ha sido tan tú que ha sacado su prime no creo no creo otra vez hay que meter tres de margen vale vamos a meter tres a ver hemos dado has dicho intento cortar digo vale dejo de rodar efectivamente claro pero qué ha pasado con ti hombre que has bajado en plan lento claro ya pero que ha sabido que le has dado no le has dado lo has dicho que le has dejado no si no pasa nada arriba no me controles medio me tiro no me tiro más eso lo tiro para atrás mírale mírale como yo estoy medio perfecto me espero ven a matar esquivo voy a matar a uno así que es tu towers no sabía que me venía a matar la verdad yo estoy flipando yo estoy flipando yo estoy flipando me ha enganchado y no me ha soltao mira me ha enganchado y no me ha soltao mira eso me ha enganchado y no me ha dejado no 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 eh no 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 eh no medio tanto esta vieja vamos he cargado el ultimo esta bien esta bien yo voy yo voy yo voy yo voy yo este en derecha espérate que este tío esta por aqui no te va no te va no te va te va otro no vaya gareos es una puta mierda estoy en medio medio eso no hay yo no creo no tengo boost no veo hago 50 así chulo bien 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 ahí ahí no no eh no no eh voy a hacer pa cleft voy a hacer pa cleft tira pues me tiro yo yo cuito llega no no izan izan ahora mismo esta sacando su fucking primer no podia ni matarlo no es que no podia ni matarle no te mato y me matas a mi que barbaridad he robado el boost a dugo eh joder bro todo mal que mala suerte tira no llego eh creo que no llego al doble no llego al doble va pa abajo tío esta bien creo no no esta bien esta fatal tío la ha fallao oh my god oh my god oh my god 240 y 144 joder bro joder bro vale 1v1 estoy contigo atras si quieres ir a matar o algo no te veo que te pase no te veo que te pase para este lo estoy matando ya no puedo matarle mas ojo medio derecha estoy contigo atras lo voy a matar lo van por culo lo van por culo te coombak peito te la llevas que mierda a pillar nitro eh esta bien esta bien pilla nitro y hago tiempo le empujo le empujo y se ha enganchado con un wave dash bien medio medio joder si bien si me ha tirado me he robado el busto al menos y me he matado osea como puedo intentar pues yo intento pasarte voy a matar me he matado vamos a ver esta costando ahora ganar a estos WTF están sacando su prime ahora mismo no puede ser esto eh si puedo seguir sin una no puedo hay mierda bote me he esperado me he esperado que coja el busto de otra la toca al otro ha venido el otro no me lo creo hostia puta que lamentable y encima me he pegado un lagaz no fallo mi no pasa nada mira que malo tío lo totalmente digo no esta bien esta bien lo pillas tu o tu y yo va a llegar el eh te va a pasar el ¿pillas? se da ganas eh lo matas va a llegar el se ha tirado para atrás suyo no tiene mucho bus que lo vizan quizas si otra vaya mierda bote cojo el busto cojo el busto no puedo ir ahí está ahí bro no tengo más busto eh va a llegar el me empujo no tengo busto ah bueno vale si yo no llegaba bro era imposible vas tu no lo sabias por ahí cojo 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 pero el otro medio medio si puedes esta con el toque de mierda cojo cojo no podria matar nada yo no llego aleluya aleluya me cago de puta tio que tristeza de torneo oh my god bueno bueno lo que hay no 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 no